El Gabilán, que está votado Con su pico amarillo en el anillo Con su pico rosaleta le dao Con su piquito amarillo en el anillo Con su pico rosaleta le dao Es un hilo Pueblo adentro Dale volumen, bendito Digo bendito porque es el musicalizador Que los matos se protegen con la sombra de los chivos Y cargan su caldiflora Si gusta esa canción Los Gabilán Interpretado por muchas agrupaciones Incluso a nivel mundial De fuera Por esa manera tan Particular Sobre todo cuando dice Yo nunca me he podido aprender eso Eso hay que estudiarlo Esa es la parte que me dice No es fácil tampoco No me la he podido aprender en tantos años Jesús Superlano La dieta de Guaidó Lo carga duro y curvero Él es el secretario general del PPT En el Estado Lara Estamos conversando a través de su espacio Usted tiene la palabra Y Hacía una revelación De verdad que me Me llamó la atención Porque Guaidó convoca una concentración En Marquis y Meto La gente expectativa La que tendrá el full Había mucha gente Opositor esperándolo No se presenta Y dice que va para el Manzano A conspirar Se reunieron en el Manzano Se reunieron Ellos pensaban que no sabían Pero Se reunieron Para planificar algo aquí o no Si recuerda que Ocho días después Si no me equivoco Entre ocho y diez días después Son los actos que hay Incluso Lo que hace Leopoldo En la Carlota Ese era el plan Ese era el plan Después de la reunión ¿Por qué? Porque ellos Ellos decretan Entre su entorno Que el Estado Lara Y especialmente Barquis y Meto Es uno de los fuertes de ellos Y no puede quedar por fuera Del estallido social A lo que ellos llaman Para 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 Publicarlo Para visualizarlo Nacionalmente e internacionalmente Ahora ¿Cómo se explica Que ellos Vean en su tablero Que Lara Barquis y Meto Es uno de los Centros más importantes Opositor Y está gobernado Por El alcalde Para vecinos Chavista El alcalde Barquis y Meto Chavista Y la gobernadora Chavista ¿Cómo es eso? ¿Cómo se explica? Bueno Que han cometido errores No, pero ¿cómo se explica Que sea fortaleza aquí De opositora? Ah, bueno Está gobernado por el chavismo Pero esas son las cosas Que nosotros Tenemos que revisarnos O sea Tú no puedes seguir Dando una pelea El gobierno nacional Y nosotros Los que nos identificamos Ustedes Ustedes no son gobierno nacional No, yo no soy gobierno Nosotros no somos gobierno Tú eres gobierno parlamentario No Tú eres diputado De la revolución No, eso es parte del poder Del Estado Claro Ahora, gobierno es una cosa Y Estado es otra No es un gobierno parlamentario No, está bien Gobierno parlamentario Pero gobierno nacional El partido Patria para todos No es gobierno nacional ¿Y qué son ustedes entonces? Bueno, nosotros somos Opositores ¿Y qué? No, bueno Pero es que hay donde viene la situación Nosotros somos un partido político Esto para que la gente entienda Bueno, mira Ustedes son los gobiernos Te voy a explicar Tampoco son opositores Vamos a hacerle honor al programa El programa dice Usted tiene la palabra Dame la palabra Explícame Porque te lo voy a decir Como se lo digo a los amigos míos Dale que tengo el bruto revuelto Bueno, claro Por supuesto Una cosa es Estado Y otra cosa es gobierno Ahora No hay un ministerio No hay una dirección De una alcaldía De una gobernación No hay una gobernación De nada Dentro de lo que Dentro de lo que cabe el gobierno Que el partido Patria para todos En todo el país Me atrevo a hablar Nacionalmente Esté participando Y esas son las cosas Que nosotros hemos reclamado Usted no participa en este gobierno En nada Ni en las reuniones De decisión Ni de que nos Ni de que nos participen Que van a actuar Es decir Que ustedes no son responsables Ni de lo bueno Ni de lo malo No somos responsables De las decisiones del partido No somos responsables Ustedes no son responsables El PPT no es responsable De lo malo de este gobierno No somos responsables Tampoco puede reivindicar La visión vivienda Los planes sociales De lo bueno tampoco No también Pero ahora Venga Porque Si no eres responsable De lo malo No te abrogues lo bueno Es que nosotros No hemos dicho que no No tampoco Me lo estás diciendo Porque ahorita Te estoy diciendo Que no somos parte Del gobierno nacional Correcto Pero tengo que revisar O tendríamos que revisar La historia Cuanto ministerio Tenía el PPT En el gobierno de Chávez Ahí podríamos decir Nosotros somos Corresponsables De algunas misiones Porque participábamos Pero en estos momentos Ustedes con Chávez gobernaron Y con Maduro no No los quiere Maduro No, no se trata De que no nos quiera No ha cumplido No ha cumplido Los acuerdos Con el partido Patria para todos Incluso El presidente Maduro No ha cumplido Los acuerdos con el PPT No ha cumplido ¿Por qué? Pero ni en la coma Él firmó un acuerdo Con nosotros Yo Quien está hablando Estuve en Miraflores En la reunión Con el presidente Nicolás Maduro Te vimos Yo estuve allí Te vi la foto Y entregamos el acuerdo Aquí está el acuerdo ¿Cuáles eran las exigencias? El acuerdo es que aquí Deben gobernar Los patriotas Aquí no debe gobernar Solamente el PSU Este no es un gobierno No solamente del PSU Aquí todos los partidos Que hemos hecho posible Que Nicolás Estén en el poder Electoralmente Electoralmente Deberíamos De participar Por lo menos Por lo menos En la toma de decisiones Ahora ¿Por qué? Ahora el gobierno se reúne No, pero fíjate una cosa Mira, el PSU se reúne Se reúne Se reúne con la oposición Pero no se reúne Con los partidos De la revolución Esas son las cosas Que tenemos que decir Y por eso quedamos Como muchas veces Nos dicen Es que estos carajos Critican mucho Pero la verdad verdadera El PSU se reúne Dentro del país Y fuera del país Con la oposición Se reúne con voluntad popular Pero con el PPT No se reúne ¿Acaso el PPT Tiene menos mérito Para discutir política? No estamos hablando De puestos De cargos A nosotros nos rebalan Los cargos Hemos sobrevivido Sin cargos Y le hemos echado Piernas sin cargos Este PPT No es el mismo PPT De hace 4 o 5 años Este es otro PPT Que lo dirige nacionalmente Rafael Luzcate Y quienes conocen A Rafael Luzcate Saben cuál es Su método de trabajo Ahora ¿Cuál era la exigencia Que ustedes presentaron A Maduro De ese acuerdo Que lo llevaron A Mirafló? El acuerdo Mira No eran cargos No eran cargos ¿Qué era? Que era por lo menos Discutir las políticas Que se fueran a desarrollar Para Valga la expresión Valga la redundancia Para desarrollar El gobierno nacional La participación Que Que se discutiera Las propuestas No nada más del PPT De los otros partidos Como los compañeros De Tupamar O del Partido Comunista Los compañeros de ORA Todos los partidos Pero no Son decisiones Muchas veces Individuales Y donde tú llegas A proponer algo Hay un sector Del PSU Nueva secta Mira Quien les habla No los quiere Hay un sector Lo digo Me atrevo a decirlo Hay un sector Del PSU Que no nos quiere ¿Cuál es ese sector? Parece que tuviera miedo ¿Cuál es ese sector? Bueno Hay un sector Por ejemplo Aquí en la alcaldía Del municipio de Rivarren El alcalde cree Que yo tengo algo Personal con él De verdad que no Yo reconozco su trabajo ¿El alcalde Jolás Reyes No te quiere? No reconoce nuestro trabajo No quiere al PPT No reconoce nuestro trabajo No lo reconoce Ahora Nosotros Sin complejo Nosotros reconocemos ¿No crees que te estás pasando factura Porque tú fuiste candidato? A veces A veces llegara He pensado eso Pero yo Políticamente Con cierto nivel Que No es el mismo Jesús Superlano Universitario A este Jesús Superlano Nosotros reconocemos Su trabajo Su trayectoria Nosotros no podemos negar Que el compañero Ha trabajado Para ser alcalde Trabajó Tantos años Pero a él le cuesta Reconocer Que nosotros hemos trabajado Jesús Superlano Secretario general De PPT Lara Ya venimos Con su espacio Usted tiene la palabra A Maduro Ya venimos Y cargar su caldiflora Y cargar su caldiflora Y cargar su caldiflora A Vidrile